por cada alma Señor, por cada alma Señor que aquí estamos, Dios Padre, Amén, te ruega mi vida Señor y te ruega mi alma Señor, principalmente por la casa de mi Dios, Amén, te ruega mi vida por el Dios, oh Espíritu Santo, Sigue tocando, sigue quebrantando esa vida. Gracias, qué bien, aleluya. Esto sucede cuando la presencia de Dios está en un lugar, cómo se rompen las vidas en su presencia y cómo pueden derramar el alma. Donde está Dios, ese es el lugar donde ocurren cosas. Créela, sigue llenándola de tu Espíritu. Vendré la playabra hasta breve. Espíritu, Señor, que es quien dé, alabado sea el nombre de nuestro Dios, recibe la gloria y la educación. Ven fortaleciendo, Dios mío, cada día. Se ruega mi alma, que es la vida, Dios mío, Señor, por este hogar, Padre. Gracias que doy por él, Dios mío, Padre. Gracias que da mi vida, Dios mío, porque tú cada día nos ayudas a caminarnos, Señor. Haznos, Dios mío, cada día, hacernos más parecidos, Dios mío, a ti, Padre. Se ruega mi vida, Dios mío, a ser transparente ante tu presencia, Señor. Amén, aleluya. Ayúdanos cada día, Dios mío, a tomar el camino, Dios mío, a la decisión correcta, Señor. Sí, Señor. No prega, Dios mío, nuestras rodillas, Padre. Tú me lo pediste, Dios mío, Señor, por el ciervo, Padre. Amén. Gracias, Señor, mi alma, Dios mío, porque tú existes y tú sabes, Dios mío, la necesidad de cada persona, Señor. Ay, Dios, cuánta necesidad hay en tu pueblo, Dios mío, de tu presencia, Señor. Cuánta necesidad hay, Dios mío, de tu palabra, Señor, en cada alma, Dios mío. Te ruega mi vida, te ruega mi alma, Señor. Gracias, Señor. Por esta guerra, Padre. Amén, Señor. ¿Cómo no pediste, Dios mío, por esa cruz, Señor? A Ucrania, en el nombre de Jesús. Amén, Dios mío, Señor, que seas tú, Padre. Que tú guardes a esos pequeños, Señor, y guardes a esos pequeños, Señor. Amén, Dios mío, que tú guardes a esos pequeños, Señor. Toca el corazón, Dios mío, de cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, por favor. Un día más, Dios mío, te doy gracias, Señor. Gracias por ser mi Papa, Dios. Aleluya. Gracias por que siempre, Dios mío, Señor, estás disponible, Dios mío, para mi hogar, Dios. Gracias por que no me abandonas, Dios mío, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias te da mi vida, Dios mío, porque formas parte de ella, Dios. Amén, Dios mío, gracias, Señor, de que te amo. Te ruega mi alma, Dios mío, que seas tú, Señor, el guiador de todo lo que hago y se haga aquí, Padre. Amén. Amén, por favor. Señor, necesitamos, Dios mío, glorificarte cada día, Señor, y darte las gracias, Dios mío. Te ama mi alma, Dios mío, te ama mi vida, Señor, gracias. Te ama mi corazón, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo tomo en el nombre de Jesús. Amén. No sé si nuestra hermana Jolie también puede hacer una oración al Señor y seguimos adorando al Señor. Amén. Gracias, Maestro. Muy bendito y alabándose a tu nombre, Señor. Amén. Te di la gracia en esta tarde, Padre mío, por tener el privilegio, Señor, de que eres para aquí, Señor. Te pido por cada corazón de que estamos aquí, Señor, Padre mío. Te pido y te ruego, Señor, que mostramos ante ti, Señor, que tu vida está en la unión de Dios. Bendito sea tu nombre. En tu nombre te lo pido, Padre. Gracias por todo, Señor. Amén. Otra alabanza, otra alabanza para el Señor. Dejado llevar por el Espíritu, cantar algunos coros para el Señor. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Tan verdad, Señor. Si tú no estás conmigo, no puedo solo. Todos los que la sepan, vamos a cantarle esta alabanza. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Así es, Señor. Si tú no estás, que yo me siento solo y a mí me parta el aire. Qué bien, amor, ya. Siento que me hundo y no tengo ayuda de nadie. Así es, Jesús. Por favor, oh, Padre mío, tu presencia no me parta el aire. Así es, Padre. No me falta su madre. Escucha esa palabra. Ay, Padre. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Es imposible sin ti. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Adoramos, Dios. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Adoramos, Dios. Mi alma, te alaba, mi alma, te alaba, mi alma, mi Señor. Adoramos, Dios. Adoramos, Dios. La gloria y la honra, Señor, es impresionante. La gloria, amén. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorarte. Te quiero adorarte. Queremos adorarte. Queremos adorarte. Queremos adorarte. Queremos adorarte. Para que la gloria y la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorarte. Santo, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo. Y digno de adorar. Y santo, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo. Y digno de adorarte. Y digno de adorarte. Y digno de adorar. Que bueno es adorarte. Darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Que bueno es adorarte. Que bueno es adorarte. Y digno de adorar. Santo, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo. Y digno de adorar. Bendito sea Dios. 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 Quiero ser un instrumento en tu obra Mi anhelo es ser un vaso de honra Para que el mundo pueda ver en mi obra Quiero ser un instrumento en tu obra Mi anhelo es ser un vaso de honra Para que el mundo pueda ver en mi obra Y alabaré, y alabaré, y alabaré Díselo al Señor Y alabaré, y alabaré, dame la gloria Y alabaré, y alabaré, y alabaré Y alabaré, y alabaré, dame la gloria Y alabaré, y alabaré, y alabaré Y alabaré, y alabaré, dame la gloria Y alabaré, y alabaré, dame la gloria Ya la valé, ya la valé, ya la valé Ya la valé, ya la valé, dale la gloria Ya la valé, ya la valé, ya la valé Ya la valé, ya la valé, dale la gloria Escucha esto Porque Él se lo merece Porque Él se lo merece Díceselo Si tú crees que Él se lo merece, cántalo Díceselo con coge el cuello Porque Él se lo merece Mi Cristo se lo merece Porque Él se lo merece Porque Él se lo merece Mi Cristo se lo merece Ha hecho mérito más que suficiente para darle la gloria Y reunido a la bendición Solo de los amos padres Que derrame De tu bendición Otra vez Otra vez Adonar Elohim A ti te queremos cantar Otra vez Adonar Elohim A ti te queremos cantar Yo quiero ser Una vasita De honra Para ti Una morada Donde tú puedas ir Y que brindesca mi vida de ti Y que brindesca mi vida de ti Ya me cesaré caminar Mi vida se cae Y no me puedo desplazar El buen samaritano A tu lado estará Amén Mi vida se cae Y no me puedo desplazar Mi buen samaritano Tu seguridad sanará El buen samaritano A tu lado estará Y amar, 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 amar 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 a mi Señor Yo quiero amar Amar, amar, amar Amar, amar, amar Amar Y amar a mi Señor Venimos, Dios mío, sabrá que no Porque Él se lo merece Porque Él se lo merece Mi Cristo se lo merece Porque Él se lo merece Porque Él se lo merece Mi Cristo se lo merece Claro que sí Ya hay de mí Ya hay de mí Si algún día me aparto de ti Ya hay de mí Ya hay de mí Si algún día me aparto de ti Gloria a su nombre Él es el Rey Gloria a su nombre Aleluya Gloria a su nombre Aleluya Que tuya es mi casa Tuyo son mis hijos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que todo es tuyo Que todo es tuyo Que todo es tuyo ¡Gloria a Dios! Porque Él se lo merece Porque Él se lo merece Porque Él se lo merece Mi grito se lo merece Alabado sea él para siempre amén Alabado sea él para siempre amén Alabado sea él Nos quedamos jóvenes Alabado sea él para siempre amén Alabado sea él para siempre amén Gracias, padre Alabado sea él Nos quedamos jóvenes Y aunque no tenga nada Te tengo aquí Y aunque no tenga nada Te tengo aquí Y aunque no tenga nada Te tengo aquí Vibre de Corbeca y Alayas Te tengo aquí Por encima de los problemas Te tengo aquí Por encima de los problemas Te tengo aquí Por encima de los problemas Te tengo aquí Guau, vive, obra, vaya, arriba Te tengo aquí Impresionante Aunque pase dificultades Te tenemos a ti Muy bien, María, sí, señor Y aunque pase dificultades Te tenemos a ti Recibe la palabra Y aunque pase dificultades Te tengo a ti Claro que sí Aunque pase dificultades Aunque pase dificultades Tengo para ti Una palabra de bendición El Señor está contigo No estás solo No pierdas la esperanza El mundo no tiene esperanza Porque no tiene a Dios Ni sus promesas Pero tú no te entristezcas Como los del mundo Que no tienen esperanza Sino recibe esperanza Por medio de sus promesas Que te dice En el Señor Aleluya Está guardada tu vida Tu casa Tu familia Los tuyos Recibe la palabra Cree en el Señor Cree en el Señor Y serás Salvo tú y tu casa Aleluya Te adoramos Pero hay una palabra Gracias Que te entreguas A nadie Gracias Adoramos tu nombre Amén 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 Sientes la ternura La paz de Dios Como se pasa En este lugar Amén 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 No hay Momento más especial Ni lugar más estupendo Que aquel donde está la presencia del Señor Invocar el nombre del Señor Es garantía de recibir de él El toque de su gracia Restauración Perdón de pecados Sanidad en el alma y en el cuerpo Deposita tus ansiedades y tus cargas sobre él Y él te hará descansar Abre los ojos de alguien aquí hoy Señor Muéstrale en el nombre de Jesús Muéstrale en tu gloria Tu bendición Que tu palabra es la verdad Amén Que tu palabra es el camino La vida El verbo de Dios se hizo carne Jesucristo Es la imagen Del Dios que era imposible de ver Invisible Se ha hecho visible Para que tú ahora puedas comprender La verdad de Dios Que no es otra sino Que tú seas salvo Que reciba su palabra Que te llenes de sus bendiciones Tú y los tuyos Gracias Que puedas sentir algo Como nunca has sentido en este mundo Sin Dios Sin Dios Sin Dios no hay vida Sin Dios no hay esperanza Bendito sea tu nombre Gracias por el día Que nos llamaste A tu salvación Bendito sea el día Que te entregaste En una cruz Y fuiste crucificado De pies y manos Desangrado Hasta la última gota de sangre Y suspirando Las últimas Minutos de tu vida Aleluya Dijiste las palabras Que abrieron Y rasgaron El velo del templo Consumado es Aleluya Gloria a Dios Yo no sé cómo No te conmueves Yo no sé cómo No te estremeces Yo no sé cómo No levantas tu voz Y le das gracia Le adoras ¿O dices algo? Bendito sea el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Quita el pecado Sientes cómo se mueve su unción Sientes cómo se mueve su espíritu Está sintiendo la gloria de Dios Cuando se invoca En nombre de Jesús Aleluya Allí suceden cosas Sigue tocando Espíritu Santo Espíritu Santo Da Dios Dios de vivo y no de muerto gracias Señor de libre grande bendito sea el nombre del Señor Él dice yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob dando a entender a la generación incrédula que Él no es un Dios de muertos sino un Dios de vivos Amén recibe esa palabra en Él no hay nada muerto lo que te dijo hace 15 años 12 años 10 años sigue patente como el primer día de hoy porque Él Él es el que era el que es el que ha de venir su palabra es inmutable inquebrantable no se caduca no deja de ser no hay sombra de variación Él es fiel y verdadero no es un hijo de un hombre para que mienta ni es hijo de un hombre para que se arrepienta y Él ha dicho yo te voy a rescatar te voy a salvar te voy a bendecir he dado mi vida por ti por lo tanto se ha hecho por ti eso que es lo que no hará para conseguir meterte en el cielo impresionante gracias Jesús no dudes en tu corazón no dudes de todo lo que estoy haciendo a veces las dificultades del camino te hacen ver o creer que no podrás nunca ver lo que Dios te prometió pero quiero decirte que cuanto más difícil oscuro difícil negro se vuelva el asunto por donde estás caminando más te estás acercando hacia el sol y date cuenta que después de una gran tormenta nubes que ocultan el sol de nuevo vuelve a salir con sus rayos de luz de igual manera su palabra nos enseña que en el tránsito de tu vida por este mundo te encontrarás en el momento donde encuentras un valle de sombras incluso que asoma la muerte pero no temas porque sorbida es la muerte en victoria el aguijón de la muerte que es el pecado ha sido derrotada en la cruz del calvario su sangre preciosa tiene poder más que los machos cabrios que las cenizas de las vacas que purifican el exterior pero nunca pueden limpiar el espíritu y el alma del hombre ni de la mujer eres capaz de lanzarte en fe a sus brazos y decirle señor no miro lo difícil de lo que me rodea de la circunstancia que hay a mi alrededor sino que mi mirada está puesta en Jesús autor y consumador de la fe quiero creer que en esta tarde su fe se extiende como un brazo y te saca de ese lugar para depositar tus pies sobre la peña Jesús es la roca inconmovible de los siglos sobre ella sobre esas rocas fundamenta tu vida y tu fe y no te importe si tu casa sientes como se revela como que se vuelve más difícil como que no ve nada claro como que dices es imposible no veo la salida a este asunto quiero decirte que Dios ay padre Dios está contigo recibe esa palabra Dios está contigo recuerda cuando te llamó Dios ¿te acuerdas de donde te sacó Dios? dice la palabra de Dios si el dio su vida por ti que es lo que nos dará morirá por vosotros para salvar y después dejaros en mitad del camino no irrevocables son sus dones y el llamamiento aleluya y lo que Dios comenzó en ti lo terminará palabra de Dios es una palabra profética más segura la cual nos dice el apóstol Pedro que atendáis porque aquel que os llamó os llamó por amor de su nombre y te dice manada pequeña yo estoy con vosotros mira el cielo y la tierra pasarán pero sabes algo su palabra no va a pasar ni el mundo ni el diablo ni la carne podrá destruir lo que hay esas semillas en lo profundo de tu corazón que cada vez que vuelves y recuerdas de donde Dios te sacó tus lágrimas brotan del alma porque es verdadero lo que te ocurrió dice el Señor porque es fiel es verdadero gracias Señor gracias porque tu misericordia es para siempre papá papá tú me das sin que voy el Señor me está mostrando el corazón de una hembra una mujer herido y dice Señor yo no herí ese corazón ese corazón fue herido por las cosas de este mundo porque te alejaste de mí dice el Señor y el enemigo hizo su trabajo pero dice el Señor si te acercas a mí hoy si da ese paso de fe hoy dice el Señor yo curaré sanaré tu herida deposita en mí tu confianza dice el Espíritu Santo que soy aquel que nunca te abandonó y nunca me aparté de ti ni me apartaré pero necesito de ti que des ese paso de fe porque cortos el camino ya dice el Señor ay papá mi alma te alaba cortos el camino dice el Señor ya se avecina mi venida no es tiempo de jugar con el Evangelio dice el Espíritu Santo mi alma te alaba así que doblegata a mí hija mía dice el Señor busca de mi presencia dice el Señor y yo pondré en ti la felicidad que tú necesitas y dirigiré tus pasos allí donde yo quiero llevarte porque tengo grandes propósitos para tu casa para tu vida y para tu familia así dice el Señor mi alma te alaba se siente la presencia del Señor en el corazón está aquí Dios y no tenemos más remedio que rendir nuestro corazón en alabanza y gratitud por saber de que Dios no está sometido a nombres denominacionales ni a títulos honoríficos puesto por los hombres sino que Él lo dice en su palabra y eso es lo que me da fuerza para decir lo que voy a decir ahora Mateo nos enseña y dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio Él está aquí en medio Él está donde está la hermana Antonia aquí atrás wow prendito sea su presencia Él está aquí donde está Manuel ahora está donde está la María donde está la hermana Yoli está aquí el Espíritu Santo recibelo gloria a Dios gracias gracias wow gracias 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 por tu bien y Dios me ha restaurado. Gracias Dios mío por tu bien. Toda la gloria y toda la honra. El himno de alabanza. Gracias Dios. Gloria en nombre del Señor. A ver, gloria en nombre del Señor. ¿Cuántos dicen fuerte aleluya? Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Vamos a encender una luz, la de allí del pasillo aquí, para que no sea muy fuerte de momento la luz. Amén. Aleluya, te adoramos a ti. Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo. Gloria en nombre del Señor Jesucristo. Dios está aquí. ¿Cuánto han recibido la bendición del Señor? Amén. Amá la mano Antonia. A ver, ¿cuánto han recibido? Amén. El Señor en esta tarde ve a tu mano y pueda decir, como esa alabanza que dice, Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Son coritos muy antiguos, muy antiguos, pero que todavía siguen teniendo validez, ¿verdad? Vigencia. Amén. Amén. Señor perfecto. Sentimos un gozo en el alma que, yo no sé si ustedes, decía algo ahora, que no me sienta solo. Yo no lo cambio. ¿Y ustedes? No. Yo siento un gozo en mi alma, que no lo cambio por nada que me ofrezca este mundo. Amén. Ni por una compañía que aparentemente sea buena, segura, estable para mí, pero que me esté deslizando sigilosamente de los caminos del Señor, y yo lo sienta como que esa persona es un refugio para mí porque nadie me entiende, pero que, sin embargo, me está apartando de los caminos del Señor. Tú sabes que Dios te está hablando, ¿no? Amén. Pues atiende las amistades que te influyen para deslizarte suavemente, sin prisa, el diablo sabe actuar. Sí, seguro. Para que cuando despertes digas dónde estoy, y ya no ores, y ya no leas, y ya no te congregues, y ya no te reúnas, y ya no busques en tu cámara secreta como antes. Había una compañía que está apartado del Señor. Pero obtengo una palabra de Dios para ti. No es tarde, si decides en tu corazón, devolver de nuevo al Señor. Tenemos el Dios de las oportunidades, ¿no sabes? El Dios que te ha traído hoy aquí para decirte, yo soy el Dios de las oportunidades. Tus decisiones en el pasado te han llevado a sufrir unas consecuencias que te han llevado hasta donde estás, pero hoy Dios te dice, vuélvete a mí, y yo me volveré a ti, a vosotros. Hay un texto en la palabra del Señor que parece que es difícil de entender porque es como si Dios dice, yo te quiero si tú me quieres. No. Dios te ha amado incondicionalmente, antes de que tú le amaras, Él ya te ha amado a ti. Por lo tanto, eso va a desmontar el texto que te voy a decir. El Señor dice, acercaros a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero eso es como si dijera, si tú no te acercas, yo no me acerco. Dios siempre está lanzando destellos de amor y de luz para decirte, estoy aquí. Acuérdate, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis caminos. Y eso está engorpeando en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, cada día. Entonces, por lo tanto, Dios no ha dejado de acercarnos, de acercarse a nosotros. Porque siempre está Dios con su palabra hablándonos al corazón. Porque te manda alguien y te habla del Señor. Porque se convoca una reunión y eres atraída, no sabes cómo. Cuando estás ahí ya dices, ¿cómo he llegado? ¿Cómo estoy? Pero todo es preparado, inducido, preparado por el Señor para que tú te sientes a la mesa. Y cuando abras tus ojos, diga, cuán grande amor es con el que me amó el Señor. Que me permite, después de todas las cosas, estar sentado a su mesa. Quiero decirte algo, porque en esto Satanás, que el Señor lo reprenda, juega un papel muy bien jugado y sabe muy bien actuar. Si estás aquí es porque Dios te ha traído. Satanás no iba a permitir por ninguna manera que tú estuvieses aquí. Por lo tanto, si estás, no entiendas que te tienes que sentir culpable ni mal. Sino todo lo contrario. Siéntete amada por Dios, de que Dios te ha traído aquí. Estás aquí por su voluntad. Porque te puedo asegurar que ha habido un enjambre de enemigos, de demonios, de obras de enemigos preparadas para que tú fartaras al encuentro con el Señor. Y lo que te ha sucedido, las luchas que has tenido en casa, en el hogar, con la familia, con lo que sea, te han querido impedir que estés aquí. Pero sabes que estás. Puedes ver que has llegado. Te puedes notar que estás en la presencia de Dios. Has sentido como la presencia del Señor y sus bendiciones te han elevado y te han dado refrigerio. ¿Y eso qué significa? Que Dios te está hablando a gritos. Y te está diciendo a voces. No te das cuenta que te amo más de lo que tú puedes llegar ni a imaginar. Por lo tanto, no dudes ni sospeches por un momento de que Dios no te ama. Él, es verdad que aborrece el pecado. Lo aborrece. No puede estar donde hay pecado. Pero ama con tal fuerza al pecador que es capaz de ensuciarse sus pies. Y Varga la expresión, la alegoría, el simbolismo, sus pies de barro por ir donde está el perdido. Y una vez vuelto, decirte solo quiero mostrarte con esto que mi amor me impulsa a llegar hasta donde tú estás en el fango para traerte al lugar de limpieza. Y una vez que estás en este lugar de limpieza, decirte, te amo. Sigue caminando. No te detengas porque lo mejor está ahora por venir. Dios ha puesto tus pies sobre peña. Te ha hecho andar por lugares firmes. Y ahora, eso sí, toma tu parte de responsabilidad, toma la parte que te pertenece, de esforzarte un poquito. No temas a los fracasos que has cometido cuando has intentado levantarte, porque eso serán como cuerdas de atracción que el enemigo usará para que nunca creas que saldrás de donde estás. Si no, córtalo por la espada de su palabra en el nombre de Jesús y desátate del yugo, aleluya, que te ata de las cuerdas que te atan al ser, para que puedas ser libre y avanzar hacia adelante a todas las promesas que tiene Dios para ti. Solo voy a leer un texto porque creo que Dios nos ha bendecido de una manera tan especial esta tarde que estaría de más seguir mucho tiempo más adelante. Miren, lo que dice Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. despojando a los principados, a las potestades, a los gobernadores, los exibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Qué buena noticia esto, ¿verdad? Para los que entienden el fondo de la palabra que hemos leído. El acta de los decretos que era contrario a tu vida, es decir, lo que a ti te acusa, lo que a ti te impide, lo que a ti te para, lo que a ti te dice es imposible, ha cogido Jesús y los ha arrancado de ese lugar donde estaba y los ha clavado en una cruz para que tú ahora no te guíes por las normas, leyes estrictas de la ley establecidas por el Señor que te eran contraria a tu naturaleza para poder cumplir la palabra de Dios y ahora has pasado de la ley a la gracia de no poder cumplir la palabra de Dios a ser cumplidos los mandamientos en Cristo y ahora tenemos acceso, dice la palabra de Dios por medio de su cuerpo, de su sangre porque los mandamientos eran contrario a ti el acta, lo que estaba en el acta, lo que estaba en la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, todo eso estaba diciéndote es imposible, tú no entras en el cielo, tú eres un incompetente, tú no cumples la palabra, tú no eres apto para entrar en el cielo, ahora Jesucristo lo ha escogido y los ha clavado en una cruz y ahora te dice yo he pagado en mi cuerpo todo lo que tú no podías cumplir para que tú vueles como la abecilla que ha sido suelta y la otra ha sido sacrificada, tú deberías haber sido crucificado, tú deberías haber pagado el pecado que habías cometido, pero Cristo se ofreció como víctima sustitutoria por ti para que tú fueses libre y pudieses decir ahora los exhibió el Señor a los demonios, a los principados, a las potestades que te acusaban, que te hacían débil, que te hacían pecar, que te hacían retroceder, les dijo mira ahora, mira ahora a los que eran incompetentes para cumplir la ley, mira a los que eran indignos para entrar en el cielo y ahora Él, de la mano de todos nosotros, nos está exhibiendo delante de todos los principados y potestades para decirle ahora son míos, ahora yo he pagado por ellos, por lo tanto, ahora ellos van y no tienen que cumplir ni pagar nada porque yo he pagado el precio por amor a ellos. El acta de los decretos, hermanos, que os era contrario ha sido clavado en la cruz, por lo tanto, tú ahora solo te queda creer en el Señor Jesucristo, serle fiel y si cometieres pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no hay nadie por quien no venga a tropiezos, es verdad, no hay nadie que viva en santidad plena, es verdad, pero ahora es que somos santificados por medio de su Espíritu y su Espíritu ahora nos capacita y nos da fuerzas para poder, hermanos y hermanas, llegar a cumplir la palabra de Dios en un cuerpo de debilidad como el que estamos y aunque caéramos, Él nos levantará y aunque fallaremos, Él estará de nuestro lado porque tenemos a Jesucristo, el hermano mayor que ha pagado en la cruz por nosotros. Quiero dejarte con este pensamiento, con este texto solo para decirte que ahora tu pecado, mi pecado, ha sido pagado por el Señor. Por lo tanto, que nadie te acuse, que nadie te impida, escucha esta palabra que es importante, de caminar en el Señor y que te recuerden lo malo que hiciste y lo que has hecho para que tú puedas seguir al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que ahora que nada te detenga, que nadie te acuse, que nadie te culpe porque ahora en Cristo, aleluya, somos justificados delante del Padre y nos lavamos en su sangre y tenemos redención, justificación. necesitaríamos un mensaje para cada palabra que he dicho. Pero bástase a cada uno de los que está aquí la gracia del Señor para saber que puede entrar por sus atrios con acción de gracias. Diciéndole Señor, si estoy aquí es por tu misericordia. si me mantienes aquí es por tu amor porque yo no he hecho méritos ninguno, pero Él se ha hecho mérito más que suficiente para que tú puedas estar aquí con libertad. Solo te pido una cosa, esfuérzate y sé valiente, no desmayes y haz todo lo que esté por tu parte de vivir una vida íntegra y santa delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo di gracias al Señor porque Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer. Yo sí voy a hacer por mí lo que sí pueda hacer. Lo que no pueda hacer lo hará Él por mí. Pero tú sí puedes hacer por ti lo que puedes hacer y es guardarte del mundo del pecado y de todo lo que tú en tus fuerzas como hombre, como mujer, como débil puedes hacer. Así que adelante que un poquito más, un poquito más y el que ha de venir vendrá, no tardará. ¿Cuántos lo esperamos? Amén. Ni una mano. Ah, Manuel. El Manuel y yo nos vamos. ¿Cuántos lo esperamos? Amén. Si eso es la gloria más grande que hay. que cuando hagas el Señor desde el cielo diga, uh, en la casa del Manuel cuántas manos levantadas que se vienen. Yo me voy y tú di yo también para la nueva Jerusalén. Amén. Todo está pagado, hermanos. Todo está cumplido. Solo nos queda disfrutar de la gracia del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué bien. Qué bendición. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos han sido bendecidos esta tarde? Amén. ¿Se han dado cuenta que cada culto es diferente? Que cada reunión es diferente? Cada reunión es personal.